Hola chicos, soy Youtube Estamos viendo a piedras blancas Hay trenólogas de vuelta Bueno, creo que los trenólogas se regalan acá Pero bueno Hay por dentro de las partes Ahí hay otro justo Ahí está el lago El de el abuelito A ver si lo vemos Abuelito ¿Dónde estás? ¿Por qué apareces en las grabaciones De todos menos en la nuestra? A ver si lo vemos allá Yo no lo veo Yo tampoco Pero recién acabo de ver una coroa así ¿A dónde? Ahí Yo no lo veo Creo que ya se habrá metido el agua Si no... Yo no lo veo Bueno, pero tiene algo un poco más fuera Que los chicos vean A ver si apareció tan bueno Lo veo El lago Nahuel Guapí es muy grande Y si vamos mañana en una embarcación Ok Chicos, llegamos a piedras blancas ¡Hola Lu! ¡Hola Pa! ¡Hola Pa! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola chicos! Me voy a pegar un buen paro ¡Una! ¡No vale! ¡Es un papá más pesado! ¡Baja más rápido! ¡Se frenaron todos! ¡Se frenaron todos! ¡Volcaste! ¡Jaja! ¡Se frenaron todos! ¡Volcaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperame! ¡Luuu! ¡Oh Lu! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Esto está épico! ¡Arriba Você! ¡Ah Falla! ¡Vamos! ¡ Infinity! ¡Vamos! ¡Sí! ahí vamos va super rápido despistamos bueno chicos esto fue todo en viajaras blancas nos vemos en un próximo video chauchis y chai